El descubrimiento del Estrecho de Magallanes fue una consecuencia indirecta de la búsqueda del paso oceánico que debía poner en contacto Europa con las naciones del Levante, China, Japón, la India y especialmente con las Molucas, tierra abundante en especies. El encontrar un paso permitió a Hernando de Magallanes dar la primera vuelta al mundo demostrando empíricamente que la tierra es redonda. El 20 de septiembre de 1519 parten de Sanlúcar de Barrameda cinco naves al mando de Hernando de Magallanes con el objetivo de hallar el paso marino que comunicase Europa con Asia por el oeste, una ruta alternativa al peligroso viaje por Oriente, surcando aguas dominadas por piratas y atracando en puertos controlados por la competencia portuguesa. El día 26 arriban a Tenerife donde se abastecen de agua y carbón durante tres días. De aquí partieron hacia Cabo Verde donde se entretuvieron comerciando y observando las costumbres indígenas. El día 27 izan velas y emprenden rumbo al río de la Plata, comprobando que se trata de un estuario y no de un estrecho que permita volar el continente por el sur. A principios de abril llegan a San Julián, donde decidirán pasar el invierno austral en una estancia de cinco meses y reparar los desperfectos de las naves. Desde aquí mandarán expediciones hacia el sur, perdiéndose en el curso de ellas la nave Santiago. El 21 de octubre de 1520 reanudan la marcha y alcanzan la bahía de Punta Arenas, en cuya costa divisan hogueras por la noche. Magallanes nombra la zona como Tierra del Fuego y al más ancho de los estrechos como Estrecho de Todos los Santos. Más tarde, llamado de Magallanes. Varios intentos fallan por allá el camino al mar abierto. La San Antonio había desertado y salía de vuelta a España. El 27 y 28 de noviembre, tres de las naves alcanzan el Océano Pacífico con víveres para tres meses. Deciden continuar con el objetivo de alcanzar las Molucas. Para esto, ascendieron por la costa chilena hasta situarse por los 32 grados de latitud sur y navegar hacia el oeste en una travesía que duró 103 días. Durante los siguientes tres meses, apenas vieron tierra, ni tuvieron que comer. Azotados por el escorbuto, el 6 de marzo de 1521, alcanzan una isla que Magallanes llama de los ladrones, pues sus indígenas se llevaban todo lo que encontraban en los barcos. Se trata de las Marianas, donde Magallanes y su tripulación pueden repostar por vez primera en muchos meses. Pasan después por las islas Samar, Leiti y Cebu. En esta última, entablan relaciones comerciales con el Rajá. Sin embargo, el 27 de abril, muere Magallanes, herido en una escaramuza por los nativos. Bajo el mando de Juan Carvalho, se decide hundir la nave Concepción para completar la tripulación de las naves Victoria y Trinidad. Recorren entonces Mindanao y Borneo, dedicándose a la piratería, hasta que Carvalho es depuesto y toma el mando del Cano. Alcanzan por fin el gran objetivo, las Molucas, el 7 de noviembre de 1521, siendo magníficamente acogido por los nativos. Debidamente aprovisionada de especies, parte la nave Victoria, la única nave rumbo a África del Sur. La navegación se produce en aguas enemigas, bajo el control portugués, en situación de extrema penuria. El 9 de junio, deciden tocar Cabo Verde, regresando a Sanlúcar, el 6 de septiembre de 1522, y tomando tierra en Sevilla, dos días más tarde, 18 hombres. La expedición de Juan Ladrillero En 1557, el gobernador de Chile, don García Hurtado de Mendoza, encomendó al capitán Juan Ladrillero que dirigiera una expedición destinada a reconocer, explorar y tomar posesión del Estrecho y los territorios de la Patagonia y Tierra del Fuego. Ladrillero fue el primer navegante que recorrió íntegramente los canales patagónicos En su recorrido, descubrió el fiordo de Última Esperanza. En su expedición, recogió muchas y muy interesantes observaciones sobre hidrografía, orografía, climatografía, fauna y flora de la región. Primera expedición de Sarmiento de Gamboa Muchas veces, los logros de las expediciones se guardaban en secreto por razones estratégicas. Así sucedió con el Estrecho de Magallanes. Transcurrieron 20 años antes de que un navegante se aventurara por tan austral latitud. Este navegante fue nada menos que Francisco Drake, posado y experto marino inglés que actuaba en calidad de corsario al servicio de la corona inglesa para atacar los dominios españoles. Don Francisco de Toledo ante el paso del corsario adoptó medidas inmediatas de resguardo y determinó enviar a redescubrir el afamado paso que por el mar del sur era casi imposible de hallar. Dadas las innumerables bocas y canales que hay antes de llegar a él. En 1579 se organiza una expedición al mando de Don Pedro Sarmiento de Gamboa considerado como el más experto de los marinos del Pacífico Sudamericano. La expedición ingresa a la boca occidental del Estrecho el 21 de enero de 1580. Gamboa navega al Estrecho de Poniente a Oriente explorando costas y refugios y tomando posesión de las tierras recorridas una de las principales preocupaciones de Sarmiento en este primer viaje fue la de fortificar el Estrecho por ambas costas de Primera Angostura con el fin de controlar el paso de Drake y colonizar la región. Luego de esta navegación del Estrecho Sarmiento viaja a España con la idea de convencer al Rey Felipe II de su proyecto Segunda expedición de Sarmiento de Gamboa Además de su regreso a España Sarmiento de Gamboa dio cuenta al Rey de su cometido recomendó poblar el Estrecho y fortificarlo el Rey Felipe II comprendiendo el peligro de que otras naciones se apoderasen de estas tierras dispone la organización de una armada al mando de Don Diego Flores nombrando a Sarmiento de Gamboa capitán general del Estrecho de Magallanes y gobernador de lo que en él se poblare La adversidad acompaña la expedición después de varios intentos llega finalmente al Estrecho de Febrero de 1584 pero viene únicamente con cinco navíos y una pequeña tripulación pues gran parte de ella ha desertado o muerto durante el viaje una vez en tierra empiezan a escasear los alimentos y los pretendidos futuros pobladores deben enfrentar el vigoroso clima y la hostilidad de una tierra dura entre tanto Sarmiento logra fundar dos ciudades a las que nombra respectivamente nombre de Jesús y Rey Don Felipe pero una nueva calamidad espera a Sarmiento una mañana en que el gobernador se hallaba a bordo de la nave María se desata un furioso ventarrón que lanza la nave más afuera en 20 días de borrasca Sarmiento logra dirigir la nave a Brasil con la intención de pedir ayuda para las colonias después de organizar dos expediciones que no llegan a destino Sarmiento viaja a España en el año 1585 para informar al rey Felipe II de cuánto le ha ocurrido y solicitar ayuda para sus abandonados pobladores su viaje a España demora varios años es apresado por corsarios ingleses luego de su paso por Francia es encarcelado por dos años logró al fin recobrar su libertad presumiblemente hacia comienzos de 1590 vuelve a España viejo y decrépito siempre con la idea de rescatar a su gente sin embargo nadie lo escucha entre tanto los colonos de las ciudades el rey don Felipe y nombre de Jesús sufren toda clase de penurias los alimentos se hacen cada vez más escasos y las rencillas y enfermedades diezman a la población en enero de 1587 una escuadrilla corsaria formada por tres naves de bandera inglesa al mando de Tomás Cavendish llega frente a la antigua colonia rey don Felipe el aspecto de la pequeña población con mucho de ciudad tumba impresiona tan fuertemente al marino inglés que este bautiza el lugar como puerto del hambre en el camino ha recogido a Tomé Hernández el único sobreviviente de la tragedia colonizadora expedición del Vigle y la aventura sin lugar a dudas la expedición de los barcos Vigle y la aventura es la más importante de todas que hasta entonces habían explorado el territorio cultural de América ella dura ocho años que van desde 1826 a 1834 el 22 de marzo de 1826 estos dos buques hidrográficos de la marina de guerra de su majestad británica zarpan del puerto inglés de Plymouth al mando de su primer comandante Philip Parker King este viaja acompañado por Robert Fitzroy quien años más tarde será sucesor en la segunda expedición de Vigle su misión es realizar una exploración de las costas meridionales del extremo sur de América desde la entrada sur del río de la plata hasta Tierra del Fuego y Chiloé la primera parte de la expedición duró cuatro años y al caos de ellos en 1830 las naves regresaron a Inglaterra llevando a bordo cuatro orígenes de la Tierra del Fuego los cuales el comandante deseaba educar e intruir en las costumbres británicas con la idea de que más adelante sirvieran de ejemplo a sus congéneres la segunda expedición del Vigle ahora al mando de Fitzroy zarpa de Inglaterra en 1832 según su mismo comandante jamás barco alguno dejó Inglaterra tan bien equipado en esta expedición viene como tripulante el joven Charles Darwin futuro importante naturalista de su época también viajan de vuelta tres de los cuatro foguinos los navegantes llegaron a aguas foguinas en diciembre de 1832 pasan al cabo San Diego el sureste de la isla grande de tierra del fuego y entran por el ya conocido estrecho de la mer ordeando las costas foguinas ancran al interior de la bahía del buen suceso y allí son saludados sagritos por numerosos foguinos que corren a la costa la nave recorre todo el sur de tierra del fuego y entra al estrecho de magallanes el canal que separa la isla grande de las pequeñas islas que llegan hasta el cabo de hornos toma el nombre del beagle en honor al primer barco que lo navegó de oriente a poniente siguiendo hasta las costas del pacífico el beagle se interna por los canales patagónicos más adelante recorre los canales de chiloé y avanza hacia el norte en la costa del pacífico hasta llegar a las islas galápagos de allí sigue por el pacífico recorriendo los mares polinésicos Haití Nueva Zelanda y Australia de esta expedición Darwin ha dejado interesantes publicaciones que muestran no solo su interés por los habitantes sino también por la flora y fauna de ellas durante ese largo viaje del beagle forja su teoría de la evolución de las especies en la que revolucionará el mundo científico de su época el beagle yUN Gracias. Gracias. Gracias.